Bueno, aún seguimos consternados con lo que pasó en Haití y con los supuestos milicianos o los supuestos mercenarios que llegaron allí provenientes de Colombia, a quienes muchos de ellos llegaron engañados luego de que estaban ya allí en República Dominicana, pasaron a Haití y allí sí les dijeron cuál era su supuesta y macabra misión, a lo que obviamente si no se adherían al plan, pues podrían llegar a ser también asesinados. Sin embargo, fueron siete de ellos los que entraron a la casa del presidente y cumplieron con esta macabra misión. Al menos siete, precisamente, vamos a averiguar si fueron los mismos, de los arrestados por el asesinato de Moisés fueron entrenados en los Estados Unidos. El Departamento de Estado y Defensa de Estados Unidos están examinando sus registros para averiguar si más implicados en el asesinato del presidente de Haití tenían pasado militar en los Estados Unidos. Al menos siete ciudadanos colombianos detenidos en relación al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moisés, recibieron entrenamiento policial o militar en Estados Unidos en calidad de soldados del Ejército de Colombia, según fuentes oficiales estadounidenses bajo el anonimato. Estuvieron entrenando en Estados Unidos y Colombia. Entre el 2001 y el 2015 recibieron entrenamientos en tácticas, desarrollo militar profesional, conocimiento médico de emergencia, mantenimiento de helicópteres y asistieron a seminarios sobre lucha contra el tráfico de drogas y antiterrorismo, según ha explicado un responsable oficial bajo el anonimato a la cadena internacional de Estados Unidos, La Voz de América. Ahora mismo, tanto el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa están examinando sus registros para averiguar si más implicados en este asesinato del presidente tenían pasado militar en los Estados Unidos. Por su parte, León Cher, jefe de policía de Haití, ha informado de que 18 colombianos han sido detenidos en conexión con el asesinato de Moisés y otros cinco oficiales de la policía haitiana están bajo investigación por su supuesta participación. Por otro lado, Luis B. Vargas, director de la Policía Colombiana, ha asegurado que el presunto autor intelectual del asesinato de Moisés sería un exfuncionario haitiano del Ministerio de Justicia, identificado como Joseph Félix Badú, que habría dado la orden tres días antes del magnicidio. Esto está aún por confirmar. Sin embargo, al parecer estos militares tenían entrenamiento en los Estados Unidos. Falta ver cuál es la conexión que tienen aún. No se sabe qué conexión hay entre el magnicidio y los Estados Unidos. Estaríamos a postra de saber qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver qué pasa. Déjame en los comentarios cuál es tu visión o cuál es tu comentario. ¿Qué crees tú que fue lo que pasó en realidad en Haití? Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, comentar, dar like a la campanita. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier y chao. Gracias. Gracias.